Estamos en esta noche número 219, el Conglomerado Cultural desde hace 7 años atrás inició esta actividad todos los viernes, promover la cultura, la literatura, incentivar a jóvenes valores y tratar de darle una valoración crítica, interpretativa, hermenéutica a los textos. Somos conscientes que anterior a la actividad de Conglomerado Cultural se ha hecho también literatura, se han hecho presentaciones de libros, se han hecho recitales, pero un ingrediente particular que nosotros le hemos dado a esta actividad es que los textos necesitan tener un abordaje crítico, necesitan tener una valoración interpretativa para que el público, el auditorio pueda de alguna manera tomar un juicio y ser parte también de esta valoración estética de los textos. Creemos que la actividad literaria es un acto relevante, edificante, serio, no es un acto mero social de reunión de una noche, sino creo que con cada libro que se presenta, con cada poema, con cada cuento que se lea, se analice y se valore, se sienta un precedente dentro de la narrativa local y dentro del espacio que se hace en noches de cuento y poesía. Desde el año 2004 estamos en esta brega de manera ininterrumpida y a veces interrumpida por situaciones en que a veces no hemos tenido los locales de manera abierta, de manera, digamos, entregada fácilmente. Pero creo que cuando uno ama la literatura por encima de las adversidades, logra ser de las noches el espacio que nosotros creemos que es necesario difundir, divulgar y darle como una tribuna, como una vitrina, la oportunidad a todos para expresar a través de la literatura. En esta noche, número 219, estamos presentando este texto poético del poeta perreñapano Ángel Eduardo Virgilio Ramos Mejía, que según su biografía nace el 2 de noviembre del año 91 en la ciudad de Chiclayo y de alguna manera sus estudios primarios lo desarrolló en Perreñapes, en Santo Domingo Sabio, Polo Nuevo, y en el José César Solís de Perreñapes. Posteriormente, su estudio secundario terminó en el Colegio Nacional de Santa Lucía. Actualmente sigue la carrera profesional de Administración de Empresas en la Universidad Santo Torío de Monrovejo y es integrante de la Asociación de Poetas y Histores de Perreñapes. Creo que, de alguna manera, la presentación de un texto implica un punto de partida, un antes y un después de todo poeta, de todo creador, de todo narrador. Porque, de alguna manera, creo que uno necesita sentar el precedente, uno necesita dejar constancia de su edad de piedra, de su edad arcaica. Y eso es necesario para poder seguir progresando y seguir evolucionando eléctricamente. En la medida en que nosotros sentemos un precedente, en la medida en que la crítica sea honesta, en la medida en que se nos diga nuestras falencias y nuestros aciertos, con toda claridad y sin ninguna intención de quedar bien o quedar mal, con, en este caso, el creador, creo que seguirá creciendo y será mejorando, porque creo que esa es la actividad, justamente, de la crítica literaria. El creador busca, de alguna manera, desentrañar el misterio de la creación. Busca encontrarle los aspectos positivos, los aciertos que hay en un texto. Pero también busca encontrar aquellas deficiencias, aquellas falencias, que por múltiples condiciones o situaciones, en la vida del creador, son parte normal de ese paisaje creador. No creo que nuestros grandes escritores hayan empezado siendo grandes maestros o grandes escritores, digamos, desde su primer poema o desde su primer cuento o desde su primer libro. Siempre ha habido todo un proceso, una evolución, que se va a lograr ir perfeccionando, se va a lograr ir mejorando, en la medida en que vayamos encontrando, por un lado, lectores, por otro lado, la crítica especializada, que se aproxime a valorar y que, de alguna manera, busque, incentivar y demostrar en el creador que su texto puede tener algunas superaciones, algunos elementos de crecimiento en el futuro, en la medida en que también el autor tenga la receptividad, tenga la capacidad de la autocrítica y aceptar sugerencias y algunos detalles que todo texto, por ser el primero, siempre suele tener como parte de una debilidad y una deficiencia. Es difícil creer que un escritor deba ser elogiado desde la primera vez, pero también es necesario que un escritor no se rinda, no se venza, cuando a veces la crítica es muy severa, a veces apegada, de repente, a la norma, a la tradición, y a veces se pueda, de repente, creer que nos están agobiando, atosigando con una crítica destructiva. Pero creo que ese no es el motivo, esa no es la finalidad en estos espacios culturales, de la economía cultural, muy por el contrario, creemos que es un ejercicio obligado, una intelectualización del texto de manera necesaria y suficiente para poder abordar y arribar a elementos más importantes dentro del quehacer móvido, dentro del quehacer narrativo. Muy bien, esta noche, contamos con la presencia del autor, contamos también con los dos comentaristas que son base de conglomerado cultural, Antonio Castro Cruz, que es profesor de lengua y lectura, Fernando Diaga González, que es estudiante de filosofía y ciencias sociales en la Universidad de Perú del Gallo, en el siglo, y de alguna manera ellos se encargarán de hacer el abordaje crítico de acuerdo a la lectura que se ha hecho del texto y poder interactuar también con el autor del texto que esta noche es de presentación. Dejamos en el comentario inicial a Fernando Diaga González. Fernando Diaga. Buenas noches, amigos. Para presentar un texto siempre tenemos antes que leerlo a fondo. En este caso, cuando hablamos de un nuevo texto que aparece en el horizonte, un nuevo poeta, siempre creemos que hay una gran expectativa por saber que ir a la gente de sus versos, si comprar el libro, etcétera, etcétera. Yo creo que en general, cuando aparece un nuevo poeta, pues tiene muchos talones de aquí. El proceso de evolución del poeta es un proceso que depende básicamente de lo que el poeta haga a lo largo de su vida con esa materia que es el lenguaje. El poeta tiene su materia, que es el lenguaje y para hacer versos y también para escribir narraciones. Es importante trabajar ese aspecto. Tener un conocimiento profundo del idioma es una de nuestras primeras normas preceptivas. La literatura tiene puesto una preceptiva y cuando uno es poeta o irrumpe en la escena con un primer libro de versos, sucede pues como un trueno en el horizonte o un rayo que enuncia una tormenta, ¿no? Y esto significa que vamos a leer algo nuevo. Pero cuando leemos algo nuevo, esperamos alguna revelación inusitada o algún nuevo lenguaje o algún artificio que nunca nos haya delitado. Pero cuando el poeta es joven realmente no se le puede exigir eso. De los libros, de los primeros libros que salen de manos de los más grandes autores y de los poetas menores también, siempre, como hablaba José Carlos Mariate, ya he dicho, de Nicolás, uno pasa por su edad de piedra. En este caso, había un libro, hay un libro muy antiguo, uno de los más antiguos del mundo que tenía dos mil años antes de Cristo, más o menos, más de dos mil, de ahora son cuatro mil años de antigüedad. Bueno, este libro es el y chino, el libro de las mutaciones o el libro de los cambios, es un libro de los antiguos chinos. Y en el libro de los cambios, que es usado como un libro oráculo que puede predecir el destino, en el libro de los cambios se narran las 64 fases que tiene toda aventura o empresa, espiritual o humana, y el cuarto poema o hexagrama, como le llaman en el libro de las mutaciones, habla sobre la locura juvenil. Entonces, cuando uno es joven, a veces, no reflexiona o medita muy bien lo que hace y está propenso a alzar su voz y a veces no se lo ha escuchado o a veces caer mal. Bueno, eso es lo que más o menos se puede colegir cuando tú obtienes como resultado en tu oráculo y chin la locura juvenil. Y siempre que vas a iniciarte en algo, siempre...